Estas imágenes son una muestra de por qué amamos el cine, y el tema que vamos a hablar es del cine mudo, cuando el cine no tiene ni color ni sonido. Todo comienza con la invención de la cámara oscura, que a su vez abre paso a la creación de la cámara fotográfica en 1826. Ya en el siglo XIX Thomas Edison crea el kinotoscopio, y también creando el primer estudio de grabación, conocido como el Black Maria. Cabe decir que el trabajo de Edison era para pocas personas y era más una atracción que otra cosa. A su vez en Francia estaban los hermanos Lumière, que inventaron el cinematógrafo. Ellos filmaban las cosas de la vida cotidiana, y fueron los primeros en mostrarlo al público general, causando gran revuelo en todas partes. El cinematógrafo estaba siendo un éxito por todas partes en Europa, pasando de feria en feria. Dentro de la gran gente que había sido fascinada por el cinematógrafo, se encontraba Georges Méliès. Georges Méliès siempre estuvo interesado en las artes, en la pintura, en el teatro, también teniendo acercamientos en la ilusión, que todo esto le serviría más adelante. Siendo un gran fan del trabajo de los hermanos Lumière, quiso comprar un cinematógrafo, que fue negado por los hermanos, diciendo que este no tenía futuro. Al final y por otros modos, terminó armando un cinematógrafo él mismo. Así empezó a crear obras mágicas, creando mundos de fantasía, con magos, criaturas, demonios y demás cosas. Pero lo más importante, comenzó a contar historias. Con trucos cada vez más elaborados, hizo la que sería su obra más recordada, un viaje a la luna. Pero todo el éxito que tenía, fue parado por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Por lo cual, terminó una ruina, retirado y olvidado por su público. Se dedicó a atender una juguetería en una estación. Pero fue redescubierto en 1925, que vivió sus últimos días, gozando del reconocimiento y respeto que merece. ¡Gracias!